Un chileno pescó un argentino y fue a la plaza de Asma, Asma, el que fue en el abilico, andaba con el Asma. Y un peruano con plata, un argentino, se fueron a esa weá, a los toples, cabareas ahí, entraron, se sentaron al lado del caño, una mina rica, pero, ajá, y los hueones mirando ahí, la galla ahí, el argentino sacó 20 lucas, se le echó en el calzoncito Pancho, y el argentino, y la galla, y el peruano, para no ser menos, sacó 20 lucas en la billetera, en el calzoncito Pancho, y el chileno andaba pato, chileno culiao, la bailaba, tocaba el constituante, toda la weá, estaba bailando el peloto del peruano también, el chileno weón, de repente saca la billetera, y la mina, todo el culo aquí, le tenía así, todo el poto aquí, el chileno viene, saca la billetera, saca la tarjeta, se la pasa por la raja y saca los 40 lucos. Ahí, ya, fue un señor a un prostíbulo, no hay que ser garabato, fue un señor a un prostíbulo y llegaba a 300 pesos, 300 pesos, era camarógrafo, fue un tal que llegó y ninguna prostituta de esas niñas que se venden, le dijo, no, no, 300 no pasa nada, no me alcanza ni para el pan, bajó y a otro lado, a otro lado, hasta que nos faltó la que le faltaba para el pan con chancho. Le dijo, ya, vámonos, 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 bueno, a medio de ocho, igual, total, tres gambas y, buena onda, para un mono. Con tal que, la galla le dijo, está ahí, pero está ahí lo único malo, que aquí no nos vamos a poder acostarnos, porque aquí cobran por la pieza muy caro, vamos a tener que ir a la plaza un poco más allá, ¿no? Igual, no vas por mi hijita y le doy los 300, ¿ah? Ya, pero cuidado, tres monedas, porque no andabas sin la prenda. A una cuadra de la plaza, oye, mi hijito, le dice la galla, ¿sabéis qué? Tengo un puro problema, ¿sabéis qué? ¿Qué? Tengo una pata de palo. Ya, igual, no más, te pago los 600, igual, ¿no más, no te cuento? Igual, no más, no… Y caminaba a media que hora ya, ¿ah? A media cuadra, oye, 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 Chino, ¿qué al día? No… ¿Qué te pasa? ¿Nos dais nada? ¿Te cuento la osa? ¿Qué? tengo las dos pate palo ya igual no te vamos llegan a la plaza al piro calentito y guapa la cuesta el guan le ves que las dos pate palo por aquí imagínate tan 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 ahí no vienen pasando dos curados lo de generado se está pisando una carretilla bueno pato hice régimen nuevo que régimen hiciste el régimen era el régimen de la manzana el de la manzana si pesca una manzana ya pico ya manzana la mañana pico en el almuerzo manzana pico manzana y la muerte ya pico manzana en la noche ya pico toda la noche manzana ya digo ahora estoy más flaca porque saque la manzana jajaja puro pico jajaja y aquí lo despedimos y quería entrar al baño guan entró ahí se sentó guan y está a la taza pelada y a cinco metros en la mano pegó la cagadita el hueón se mandó la media cargadita ahí se va a limpiar y no hay a papel ni una hueá con confort ni diario ni cigarro para raspar la hueá se iba a pegar un tabacazo y el hueón dijo me limpio con la bolera como voy a andar con la bolera cacagua en espacio un agua los calcetines me va a quedar uno negro y uno café y el hueón de repente miraba en la muralla y decía si no tiene confortcito límpiese con el dedito y lo mete en el hoyito y le sale limpiecito y hay un hoyo hay un hoyo en la pared y el hueón un giro pues conchitumare un giro y le queda el último el último estaba medio duro venía con un poroto el hueón terminó y tengo que irme conchitumare como me limpio la hueá puro ya voy a hacerle huevo pesco el dedo se calentó el conchitumare un rato se limpio el hueón el poto ahí y metió el dedo en el hoyo en el hoyito ahí y no hay un hueón con un martillo al otro lado conchitumare y el conchitumare hay un chancho hay un chancho manco había un hueón que era manco y el hueón fue echar la mía entró al baño no se pasa en películas en las aguas ordinarias y es un chiste muy bueno el hueón imagínense usted pues esta huev y el hueón echar el baño pero el dedo y el hueón oiga como la cosa de la señorita ahí ah oiga como la cosa de la señorita ahí ah lo mejor es el manco ahí y encho un cabrón chico al baño caballero ah caballero ah dame una moneda que voy a querer una moneda huella y cabro fuleado saco un lote de monedas de monedas nuevo la mano llena de monedas ya cuánto quería había dos hueones súper sanos venían saliendo de una casa de esa a donde toman y fuman a donde toman y fuman esas las conocís vos por conchitumare te acordás anoche vos le robaste la tintura a una hueona y los hueones y los hueones y los hueones venían saliendo de una casita de esa de prostíbulo ya y uno le dice al otro oye a dónde está el clítoris hueón ay y el hueón le dice adelante po hueón conchitumare le digo media hora que estoy chumando un hemorroide conchitumare sale de aquí había un hueón que quería ir a una casa de prostitutas ¿cómo eso? perdón prostituta de puta pues hueón con tal que hueón tenía 100 pesos 100 pesos y el hueón quería pues él deseaba y el hueón llegó a la primera casa de prostitutas miró la lista de precios una cachimbuy 1500 media cachimbuy 8.50 una sobeita de seno 4.50 más IVA por el chico Julio 180 se marcaba le tenía una pura gamba le corrió puta un lote de casas de de prostitutas ni una hueón de repente llega una y nos falta igual que en los supermercados la oferta del día decía todo lo mismo y abajo decía y oferta del día 100 pesos un ñe conchitumare aquí me meto 100 pesos un ñe conchitumare listo yo al tiro los vendió una niña dicen que ahí hay puras mujeres el chico es uno que que los niños ahí están los 100 pesos le bajaron los pantalones al tiro le empezaron a a guardarle el pirulín el hueón ya está con la hueá yo soy así más o menos de mí así el hueón el hueón el hueón pero al tiro quería un ñe hueón la galla empezó le pescó la hueá y le empezó a succionar el miembro a chuparle la pechula y de repente le dio la hueá y de repente le dio la hueá a la calle y empezó hueón de repente con la punta de los dedos le pesca la pichucha y un matrimonio que cumplía 15 años de casado 15 años y el hueón siempre la respetó siempre por ahí no más por donde Dios manda por ahí no más y el hueón quería irse para cálchale con el té quería irse para el camino viejo cálchale con la hueá ahí hay buena escuela quería irse para allá para el chico júri para allá en español y el hueón dijo ahí ya estábamos en el salón la saco a pasear a copetear una hueá para comimos una hueá para que lo desistemos y cuando llego a la casa por el chiquitín salieron a huear toda la noche combinado vino añejo champán baila marina mariscal curanto con chapalele leántate el ombro rojo sale pescado marito octavo marito enfitado la hostia hueá llegaron muertos curados hirviendo a la casa al tiro con chapalele a la hueá el hueón se acostó los dos hueón al tiro con chapalele listo tiene pues hueón él quería y ya cuando estaba curado el hueón ya estaba listo y se trataba de dar vuelta a la señora quería el hueón cálchale a la hueá usted date vuelta con chapalele date vuelta con chapalele date vuelta con chapalele hasta que la señora ya se excitó también y ah para atrás tiro y el hueón aún estaba curado no le ha chutado a la hueá ay le pegaba unos picotazos ay 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 oye, si duele el hueón no podía la chiquilla ya se excitó los dos se deseaban el hueón no aguantó la chiquilla también le dijo mi amor échate algo ahí para que para que introduzca échate piure en el comedor ay el hueón se paró con el comedor piure con Pure, mostaza, ketchup, pasta café, pasta negra, apio, cilantro, mayonesa, dos aceitunas, merengue y crema de streng, pescola batidora. El weón le puso dos frutillas y lo llevó a la cámara. De repente empezó de no el weón y él quería y no podía porque las aceitunas y las frutillas no le dejaban introducir el miembro. El weón no podía, hasta que ya la señora estaba enferma, espérate una cagaíta concha. Hasta que de repente la señora no aguantó, mi amor, échate de esa cremita que hay ahí en el velador. El weón en la oscuridad pescó una crema, le echó hasta con lata concha. Se acostó a la primera, le quedaron los ojos en la lámpara concha. Toda la noche te sienta cachimbo igual. El weón toda la noche despertó, ni que es lógico lo que habla cuando despiertas en la mañana. ¡No! ¡Ay, la señora! ¡Ay! ¡Señor que se hacen las fundidas! ¡Ah, todo! Porque se cortaron bien, pues, weón. Y a los weones se levantan a miel así, en pelotas, ahí todo en pelotas, weón. Y con la wea así. Ahí, con la mía a la wea así. Así como la que la pichula le dice, chao, chao, chao. ¡Claro, weón! ¡Claro, weón! ¡Claro, weón! ¡Aureado! ¿Para qué le digo la señora? No tenía ni ganas de cagar, coño. El weón se paró ahí. ¡Ah! ¡En chetilas y rosa! ¡Ah! Va al baño a echar la mía. ¡Cinero! ¡Cuidado, señor! ¡Cinero! 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 ¡Echo la polenta mía, weón! ¡Ah! ¡Echo la polenta mía! ¡Ah! ¡Y se manda la polenta, ah! ¡Ah! ¡Se sacudía, weón! ¡Se sacude el miembro! ¡A la cagata, conchito! ¡Ah! Y no, al sacudirse, se le cae la... la cadecita, weón. ¡Se le cae la cabeza de la pichulita, weón! Para dar a la lucha. Hasta el gato estaba jugando con la weón El weón se dio ahí, la weón, así, la weón Chispa Fue corriendo al velón, pescó la crema, quita, callo El típico chiste de los dos animales que quedan Solo en la selva, po' cuero Quedó el mono con el burro Ya, conche nomás, y ahí al caricello ¿A quién le tocaba primero, po' cuero? Perdió el mono Lo ganó el mono Se puso el burro Y el mono, conche nomás, saca así una weón Saca la weón y saca crema Harta crema, weón Y el burro lo mira para atrás y le dice ¿Qué estáis haciendo, weón? Estoy echándome crema para que no te duela el potito, po' Dale nomás, conche tu madre, le dijo el burro, dale nomás, weón Después me toca a mí El mono El burro movió las puras sedes El mono, conche tu madre Cuidado señora, no le va a pegar un cabezazo Terminó, terminó el mono Le toca al burro, conche El mono se pone ahí Y el burro saca la media weón Y el burro llega y se empieza a echar mentolato Toda la caca, conche Y el mono mira para atrás y le dice ¿Qué estáis haciendo, burro culiao? ¿Qué estáis haciendo, weón? Estoy echándome mentolato ¿Y pa' qué te echáis mentolato si yo me eché crema, weón? No es que cuando te lo ponga te va a dolerte hasta el pecho, conche tu madre La roja Por el lobo La, 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 la La abuelita, la abuelita está enferma y le llegó la enfermedad La abuelita, la abuelita Y de repente viene caminando y se le cruza el lobo Lobito, lobito, bueno el lobito Y el lobo, la, la, la Lobito, me vas a dejar pasar por el bosque Y el lobo le dice Si me chupáis el pico ¿Cómo está? La caberucita roja La caberucita roja, weón Oye, estamos en una sagua, estamos compartiendo un copetito Estoy feliz Pero con todo cariño, un saludo para usted, con todo cariño Y la caberucita roja está, está, está enojada que tanto que el lobo, weón Que la pescada y se la comía Ya la caberucita quería otra cosa Estaba más madura, 21 años Pelito aquí, pelito allá Pelito por todos lados, weón Ella quería, weón Y ella fue a hablar con, con el que inventó la caberucita roja Le dijo, oye, inventor de la caberucita roja Le dijo, por qué, por qué no me hacía el cuento al revés, weón Me dais vuelta la hoja, weón Le sacáis fotocopia en inglés, conchetobales Y así la weón Pero qué querís, mira, siempre el lobo me pesca, me come El culé a contenedor y cuchillo, se come la abuelita, toda la weón Yo quiero que el weón me afile, weón ¿Cachai? Entonces le dijo, pero a quién te pongo, para qué te afiles Si el lobo no tiene, weón Se la comieron los tiburones, weón Va a querer la weón Y que el weón no andaba en el mal Una vez se puede dañar el weón Contra que le dijo, ¿sabés qué? Ahí, te voy a ponerte a quién El príncipe valiente no puedo Al hombre y el lobo tampoco Al padrino del comillo blanco tampoco te lo puedo poner Tarzán en la bahía tampoco Y ahí nomás no puedo seguir más porque no hay más historia Entonces le dijo, te voy a ponerte a él El único que me queda es Pinocho Pero Pinocho, tú sabés que es de madera Pónemelo igual nomás, me lo ponía en el bosque Que yo le hago chupete a ese culero Y la caperucita está en el bosque Juanito juega al bosque, carolín Juanito juega al bosque, carolín A ver, arroz con leche, carolín, cacao Me quedo que de cuento, pero no importa Le di, con tal que está la caperucita roja en el lobo Con la ley Sostén ahí esperando Y una guata papa que no la conociera Y de repente aparece Pinocho Toco madera Pinocho Pinocho, toco madera Con tal que llega ahí y de repente le cuento el arroz Hola Pinocho Hola caberucita roja Y se le tira, conche tu madre De general, caberucita roja Arrilla, hueón Lo empelota, hueón Y de repente le mira la tula Y tenía un cotote, un nudo, hueón Ahí de madera, un nudo, hueón Se le monta y no pasaba nada Y de repente le mira la nariz Ahí está la mía Se tira empelota arriba de la cara Le pesca la oreja, conche Me dice Mienteme, miénteme, conche tu madre Entraron, entraron dos hueones curados al restaurante Y aparte de curado, tomaron más los hueones Estaban en el restaurante sin nombre Allá en Valparaíso Y de ahí en el escopete se paró un hueón Para cagar curado, hueón Pero muerto Se puso a mía Y está un hueón Que en vez de sacarse la hueá por el Marrueco Se sacó la correja Se sacó la correa Y el hueón, como estaba curado, empezó a mía Se vio todo el chuche de su mano Todo míao, hueón Se pegó la sacudida ahí Y lo echó de menos el amigo que estaba solo Lo echó de menos Voy a cagar a mi compadre Llegó al baño Estaban muertos los dos hueones El amigo entra Oye, conche tu madre Que te he demorado, hueón Aquí estáis, hueón Mira, hueón Mira, hueón Que todo me hago, conche tu madre mía Y el curado, el oso, lo mira Cómo no te voy a mearte, hueón Y tenéis la misura llena de hoyo Fue la culebra Casi, estaba Ah, no Fue la culebra A juntarse con el culebrón al jardín La culebra Iba con la guagua chica Con la guagua Llego al jardín Y está el culebrón ahí Hola culebrón Hola maraca conche tu mano Viste que este hueón es muy alto Viste que por eso no se ríen conmigo Está enlojado el culebrón Hola maraca ¿Qué te pasa culebrón conmigo? Yo vengo en buena onda Le pedí permiso a mi mamá Estoy enlojada con vos Conche tu mano ¿Por qué? Dale, vamos Contar que el hueón le go Estoy enlojada con vos culebra Pero por qué culebrón No es que anoche Cuando saliste al jardín Está ahí dura y fría Oye culebrón Le digo si yo Yo anoche no salía al jardín Y el culebrón Conche tu madre De nuevo me culé la manguera Conche tu madre Ahí tenés chiste hueón Ahí tenés chiste Más arriba Sector más arriba Y venía Venía pasando Una vieja bien paltona así Pesada es Contar que Justo me pasa por la feria Y ahí es un burro hueón Está echado el hueón Pero Con la hueá así Como así Una hueá No, y si no me preguntan a vivo Si Bien Contar que con la hueá parada La vieja al tiro No va Voy a hablar Oye hueón ¿Vos sois el dueño del burro? Si señora Pero no estáis viendo hueón Falta la moral Pasan niños Pasan señora Por aquí hueón ¿Cómo te lo juro tener al burro Con la hueá par ahí? ¿Usted qué quiere que le haga señora? No sé Pues dile alguna hueá al burro Para que la hueá la baje Fea la vieja Fea Fue el cabro Señora ¿Pero qué hueón? No lo sé hueón Te voy a mandar preso hueón Llegó ayer hueón Se le acercó el burro Y laburó en la oreja De repente la corneta Chiquitita la hueón Así Concha Exagerado Claro Con tal que la vieja le dijo Oye ¿Qué hueón elegiste al burro? No señora Yo le dije Que bajara la hueón ¿Qué le elegiste al burro hueón? Dímelo Si no hueón Te voy a mandar preso Señora Si yo le digo Usted me va a mandar preso Y me va a sacarme la chucha Ah dímelo Así no te voy a hacerte nada ¿Sabes lo que le dije al burro? Le dije Esconde la penca Que la vieja te la quiere chupar Yo lo conozco a ese chico Lo estoy guayando Porque es chico Hace tu un lado Compare Somos amigos Yo estuve en el casamiento El chico Ya Yo estuve en el casamiento Y estuvimos en la fiesta ¿Verdad? Cuando estáis de novio Chiquitito Me llegaba aquí Justo mía Me dio un beso en la pichula Cuando llegué Hola mi amor Y estábamos ahí Y después se fue con la novia Ustedes saben Luna de miel Que allá A ponerle Con este hueón Una casa de miedo Conche novia Y se fue con la señora La señora grandota Este hueón Y la señora se acostó Se sacó el traje novia Rica En ese tiempo Era rica En pelotita En bebidora Esperando a este hueón Que era chico Y este hueón Caliente Conche tu hijo Mirando Con la cerradura Y este hueón Como era tan chico La marquesa de la cama Le llegaba aquí Se sacó la ropa La corbata Toda la hueón Aquí Y saltaba el conche tu madre Y la señora Lo miraba de la cama Y este hueón La señora No aguantó mal Le dijo Bueno vamos a culiar O me voy a hacer tira Conche tu madre ¿Verdad? Había un hueón Que llegó Llegó todo rajuñado A la casa Cinco de la mañana Típico el hueón Que anda guayando Por ahí Todo rajuñado Con tal que dijo ¿Cómo me saco el pillo? Abrió la puerta Pensando en que la señora Le iba a sacarle la chucha Entró Y justo mira Para el sillón Y está el gato Aquí está la mía Conche su madre Agarró A patar el gato El hueón Le sacó la chucha Y se levanta la señora ¿Qué te vas a dar con el gato? Conche tu madre ¿Cómo? ¿No estáis viendo Como un mejor gato? Culiado Mira la cara Hueona Sí, sáquale la chucha Y no más mira al medio Chupón ¿Qué me hizo el culiado? Había un hueón Que andaba Casando gorilas Andaba casando gorilas Y el hueón Llega a la selva De repente De repente Hay un gorila Arriba una hueá De árbola Y andaba con jockey o chucha Y andaba con jockey o chucho de tu madre Le gustaba enterarse los troncos en la raja Con tal que el hueón llegó con la media escopeta Y ahí un gorila Arriba un árbol Era medio mariconado el gorila ¿Cómo le hago? Más o menos Tonto conche tu madre Y el hueón Cachó el gorila Y apuntó a ella ¡Pah! Conche tu madre ¿No le pega la rama ahí el gorila? Saca la conche su madre el gorila Y qué al gorila ella Y el cazador dice Me lo quití al culiao Va con la escopeta Y no despiesta el gorila Y le lo pesca el cuello al culiao Lo zamarré a conche Lo da vuelta Se lo manda a guardar El hueón se juega la cagada Al otro día el hueón Vuelve de nuevo Con una besaya ahora de esa mexicana Y el gorila el culiao ahí El hueón apunta Lo tiene listo Y empieza cuando Deja la media cagada en el árbol Por conche tu madre el gorila culiao Al suelo de nuevo culiao Va el hueón Me lo metí al conche tu madre Y no despierta el gorila culiao de nuevo Lo agarra conche tu madre Lo azota contra un árbol Le baja los pantalones Tres gachas conche tu madre Hasta un plátano le metió en la gaja El cazador conche tu madre Si duele vos hueón El hueón el otro día Vuelve de nuevo Y vuelve con un tanque Viene el tanque y el gorila En el único árbol que queda Está en la copa el hueón arrija Y el hueón con el tanque Doble munición conche tu madre Hizo cagar toda la selva Conche tu madre Mató hasta Jane Tarzan Todos murieron Cae el gorila al suelo hueón Todo ensangrentado conche tu madre Todo hecho tiro a los brazos Ahí en el suelo Llega el cazador Ahora sí que me lo metí Y no despierta el gorila Pero el día sí le dice Te gusta harto el pico Chuche de tu madre Fue un indio a casa de prostituta A casa de puta Chuche de tu madre A casa de puta Sí, así había hasta la tuya Dejo cuneo Y tenías todos los chicos arriba Mira te va a caer en la cabeza De un da puto con Chuche de tu madre Y fue el indio ahí Y la prostituta de ¿Qué quiere ir? Indio querer Echar casi muy Oye pero ¿Está ahí o no? Indio más o menos Ya güey Vais a volver En un mes más Vais a ir al bosque Vais a hacer un hoyo en un árbol Y vais a practicar ahí Indio a hacer caso Se fue el güey Un mes Hice un hoyo en un árbol Volvió al mes Llegó a la casa de prostituta de nuevo Salió la vez ¡Ah! Volviste indio! Y el güey venía Con una tabla de lavar aquí ¿A dónde va el güey? Pasa bueno Y ensayás o no Sí Indio hacer hoy en el árbol Y practicar un mes Cachimboy La prostituta de la mañana La prostituta de la mañana La tiró en la cámara, le dio vuelta, pues, weón. O sea, vuelta, lo weón. ¿Qué te pasa, indio, conchi? Tu madre, mira, medio tablazo en la raja que me mandaste. Indio, asegurarse que no, yo no era abeja. Mandó el papá a los cabros chicos, a un cabros chico, a comprar una pareja de loro, weón. ¡Loro, weón! Y el weón le pasó los loros al cabros chico y le dijo, este es el macho y esta es la hembra, weón. Llegó el cabros chico a la casa y luego se saca la chucha a la entrada a la casa, se le robieron los loros, iniguales, weón. No sabía cuál es el macho y la hembra, weón. ¡Papá, papá, me saqué la chucha y no sabía cuál es el macho y la hembra, weón! Espera un poquito, pasan acá los loros. Pero, joven, yo te voy a decirte cuál es el macho, tírenos. Papá pescó los loros, los puso en el patio, ya los los culiao. Treinta vueltas a la casa al tiro, los loros con chico. Treinta vueltas para cagar cansado. Papá, ahora me voy a decir quién es el macho. Espera un poquito. ¿Loros culiao? Veinte vueltas más los culiao. Veinte vueltas, po, bueno. Papá, me decís cuál es el macho y los loros. Ya los los culiao, cincuenta vueltas más a la casa. Se paró, los loros dicen, me habéis visto la hueva, eso es el macho con chico. ¡Eso es el macho con chico, eh! Se bajó una pareja marciana, una pareja marciana, po, bueno. Y querían cambiar pareja, ¿cáseis? Se bajan, po, bueno. Y el cochicuto venía un auto, lo hicieron pararlo, bueno, el platillo voló ahora al medio de la carretera. Se bajó una pareja de humanos, po, bueno. Y los marcianos, los ocho, ser terrícola, querer echar cachita. ¿Quién fue? Querer echar cachita con humanos. ¡Ya, no, no, no! El chino con la señora ahí había el auto. Y, chucha, se cambiaron, se cambiaron parejas, po, bueno, que fue, puta, la mujer, pa' donde el marciano. Y el marciano pa' donde la mujer, de acá, pues, de la tierra, po, bueno. Se fueron a un motel, conchetumanes, toda la noche, po, bueno, ¿eh? Y la mujer, tu mano, bueno, pelota el marciano, conchetumanes, flaco, el culiao, puro botones, conchetumanes. Y así una pichulita, así, así, una hueón, se veía, po, bueno, así una pichulita. Y la galla, la galla dijo, ah, no, este no conchetumanes. ¿Para qué? Espérate un poquito. Parecía indio el culiao. Y el hueón empieza con la oreja. Y le empieza a salir la pichula, loco. Y la hueón, dale, 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 ahora, ahora. ¿Cómo no se me hay? Oh, no hay, ah, conchetumanes, con plumanes, la piel, güey. ¡Ah! No, 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 no. Y toda la noche afilando, hueón. Y el weón, y la weón le decía más, 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 y el weón, la oreja, el marciano, conche, ¿cómo estáis por ahí? Tres metros, conche, la weón le dijo, ya, ahí no. Toda la noche casi me voy, conche, toda la noche, po, guan. A los odias ya se fueron los marcianos, llegaron los platillos por la hora de buscarlo, guan. Y se junta el matrimonio, po, guan. ¿Y cómo te fue? No sé, ahí nada, súper bien, dijo la, ¿ah? La weón, po. ¿Y a vos cómo te fue? El weón dijo, chá, ándate la chucha. Me hicieron cagar la oreja esta chucha en su mano, guan. Espectacular, po, guan. Llegó el weón ahí, ¿cuánto? Muy buena, tres millones, guan. El weón pagó los tres millones, entró a la pieza, oscura ahí, se sentó en la cama ahí. De repente, a luz apagada, entra, pero la media, mira, po, guan. Buena, po, guan. Así, a la vez, mira el weón que está en la cama y dice, hola. Mi nombre es Millaray, si me pilláis, me culé ahí. Y empezó. Y empezó, conchetomá, a correr ahí en el dormitorio. Y el weón por arriba de la cama, conchetomá. No la pilló, ocho de la mañana no la pilló ni cagando, po. A los dos días el weón juega de nuevo, oiga, yo lo oye, que lo afilamos, está bueno. ¿Cuánto sale? Seis millones, conchetomá. El weón era rico, valía la pena, po, guan. Ya ahí, ahí están, vamos al tiro, no más. Subió el weón al dormitorio arriba, todo listo, sale la mina de nuevo, la misma weón. Hola, hola, mi nombre es Millaray, si me pilláis, me culé, conchetomá. El weón de él es corriendo, conchetomá. Dos el día todavía andaba el culido por arriba de la cama, conchetomá. El weón se corrió, po, guan. Fue al otro día ya, y miles de veces la weón, oiga, señor, ¿cuánto sale? No, no, y ahora ya la weón es más cara ya. ¿Cuánto? ¿15 millones, conchetomá. La weón era rica, po, guan. El weón vendió el auto, la casa, vendió la bicicleta, vendió la laora, y una weón más, po, guan. No tenía más weón, po, guan. Con tal que el weón dijo, ya, le voy a pagar los 15 millones, pero quiero la weón a la pinta mía. ¿Qué voy a querer? ¿Quiero una pieza de un metro, guan. Ya no importa, le voy a pagar un metro, y al medio quiero un almohadón. Y una cenica de ajo del almohadón. Con tal que, todos los weón, pues el weón llegó a la pieza, hasta zapatos con clavos se compró conchetomá. Se sentó ahí en el almohadón, lo va a pagar, se abre una puerta y aparece una pierna así, morena. Entra, entra, y era un negro conchetomá, es tres metros. Así, una pichula conchetomá, así. Se le para el weón, al lado de la cara y dice, hola, mi nombre es Leo, si te pillo te culeo. Venía llegando un argentino culeo ahí en el aeropuerto, vos mismo, guan. Pues también te tiene el chiste, po, guan. Con tal que, guan, subía al taxi, el chileno artino, guan, rajado, guan. Y no viene pasando por ahí, por el aeropuerto, el aeropuerto de los chines, lo que está ahí. Sí, sí. ¿A quién se dice el aeropuerto de los chines? La estación de chines, po, guan. Con tal que el argentino le dice al chileno, oye, chileno, ¿y esta weá qué es lo que es? El chileno le dice, esta weá es la weá de los chines, guan. Oye, pibe, ¿y cuánto se demoraba en hacer esta weá? Pues esta weá lo demoramos como un año y medio, dos años. Sí, conocé la estación de chines de Buenos Aires. Es más grande que esta weá y lo demoramos seis meses. Cachetón, el hueón, blufu. Qué aburrido el chileno, po, guan. Siguieron para Caparría y vienen pasando por la Torrentel, Torrentel, po, guan. Y vienen ahí, y el chileno, ahí, serio, weá. Y el argentino le dice, oye, pide. ¿Y esa weá qué es lo que es? Puta, déjate preguntar, weá, por argentino, culiado. Esa weá es la estación, esta weá es la Torrentel, weá. La Torrentel de Telecomunicaciones de Chile. ¿Y cuánto se demoraron en hacer esa weá? Pues las weas demoraron como seis meses, ocho meses. Vos conocé los melisco, pibe. Y nos han dado una argentina, culiado, ellos nos han dado una argentina. Conocé los melisco, y los melisco es más grande que esta weá. Y lo demoraron a hacer los tres meses, dos días, tres segundos, dos horas. Hace todo, po, guan, sería aburrido, po, al chileno. ¿A quién no aburren estos chuchas de su madre? El chileno, de puro picao, guan, de picao, guan, pescó el auto, el weón iba para Conchalí, Conchalí, y se metió por la avenida Grecia, Conchalí. ¡Ah, los colegas a la chucha, embaviado, po, guan! El chileno, Conchalí, le metía la pata ahí para marcar más el taxímetro, Conchalí. ¡Ah! Y de repente van pasando por el Estadio Nacional, ¿eh? Y el argentino le dice, oye, pibe, ¿y esta weá qué es lo que es? Y el chileno le dice, chucha, esta weá cuando va a ser la mañana no está, guan. ¡Ah! 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 5 de la mañana Entró la señoría, se le dice, ¿a dónde anda ahí, Conchiló? Anda a tomar, entra al tiro, Conchiló, al tiro. Lo entró para el dormitorio, cerró la puerta por dentro, ¡ya weáble! Saca mi blusa y déjala ahí encima de la silla. Ahora el sostén, déjalo ahí encima de la cómoda, ¿sale? Ahora la espalda, Déjalas en los pies de la cámara Ahora las panties Déjalas ahí encima del velador Y ahora los calzones Déjalas ahí debajo de la almohada Y si hay que más No quiero que te pongáis más mi ropa maricón Y la conchetumar Ahí tenéis conchetumar Ahí tenéis chiste weón Ahí tenéis weón Oye Este es una vea Oye en el colegio uno salía contra el chiste Y decía Este es una vea Chiquillos bonitos el humor Cuánta gente viene en pololo Viene en matrimonio Viene en novio Viene en amante Viene en amante Es bonito Cuántas parejas hoy día Pololo Ustedes chiquillos son matrimonio Pololo muchachos Pololo bonito ¿Cuánto tiempo ya mi hijita pololeano Un año y medio Le echaron ya cachita? Son bromas chiquillos No se ven tan mal ¿Se los comió par? No ¿Cuántas están echando De dinero a México? Son bromas chiquillos Bonitos porque andan solos Andan pa' todos lados Y uno cuando pololea Vos tenés que salir Con todo muchacho en altura Si cuando pololeaba yo Puta suena voy al cine No voy con el niño Con la niña Con el tío Con el abuelito 30 mil pesos Se me dían en puro Entra La cuarta parte del sueldo Que ganaba yo Y mi señora Ahora puta Mi novia en ese tiempo Por allá sentado Y yo por acá Ni un agarrón Conchetumare Yo no voy a Puta Yo vine a tocar a mi señora Cuando mi hijo tenía 10 años Y ahora los pololeos Martino Bonito 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 Vos no soy bonito Conchetumare Si que ellos piensan Algo serio Bonito Un año y medio Piensan casarse Si Ojalá Cuando se casen Yo le voy a regalar Este hueón Para el casamiento Si Mira Pero ustedes dirán Pa' qué Mira Mira Cuando ustedes se casen Bailen el bal Champañazo Con minacho Con netazo Entonces Cuando ustedes Se hallan Al lecho nupcial Se llenan Este hueón ¿Cachai? Llenen este hueón Y lo colocan Al río el velador Mirando pa' la cama Así Entonces Ustedes en pelotita Miran a este hueón Y echan una calla De miedo Con esto Es bonito Pololear ahora Ahora al tiro Bonito Ahora se encuentra En la esquina Hola, hola Vamos a filar A usted Es bonito Ojalá que en el colegio Le inculcaban a los niños ¿Te imaginas? En el colegio Toca la campana ¡Gulián! Bonito Es bonito Y ahora los pololeos Lo van a hotel Al tiro a hotel En el colegio Y uno cuando pololeaba Y uno cuando pololeaba A los peladeros ¿Quién no ha ido a la cancha? Una vez estaba en la cancha Pero yo soy enfermante Un loco Un loco Un loco Cero ¿No cierto? Sí Una vez estaba con mis señores En la cancha Pero dile Que dile No la gozamos Pero se reían Los buenos Que estaban jugando Y ahora los pololeos Lo van a hotel Entran al hotel Salen del hotel después Puta Bonito Y salen de la casa Los hueones Señora Ana Vamos a la plaza Y volvimos ¿A dónde? Conche de madre ¿Quién le cree ahora? Ahora se toman de la mano Sí Señora Ana Vamos a la plaza Dígale a la mamá Vamos a la plaza No me dice a tu mamá Conchito madre Ay Salen de la reja Ahora de la casa Se ha rajado Conchito madre Para la cancha Para los hoteles Los hueones ahora Salen conchito madre Corriendo Apúrate Apúrate Ana Apúrate Entra en la pieza Conchito madre La ha rajado Y va mis conchito madre Qué bonito Y ahí Después están ahí En el hotel Después salen Y sacan un romance Y salen Y se despiden De cuadra a cuadra Más o menos así El huevo Más o menos ¡María! ¿Qué? Parece que esta Buena chocó Con la puerta María Si lo que pasó Entre los dos No tuviera consecuencias Ponle Hugo 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 Y la María También Se despide De cuadra Bueno ¡Hugo! 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 Si lo que pasó Entre los dos No tuviera consecuencias Ponle Minicilina ¡Hugo! 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 ¡Gracias!